dentro del protocolo de wifi para el protocolo y triple 802 11 pues tenemos diferentes estándares no los primeros estándares no el a el b el g no y los últimos los que más se usan ahora no que serían el en el ac y el adeno que básicamente aumentan las velocidades de la señal y que funcionan en diferentes frecuencias no a partir de la de la especificación n ya esta vez pueden funcionar a 2,4 gigahercios oa 5 gigahercios en el caso de europa las especificaciones b y g siempre a 2,4 gigahercios y este caso el de la especificación a que era de 5 gigahercios pero que solamente funcionaba en eeuu y en japón igualmente en redes bueno en señales de tipo bluetooth tenemos esta especificación la 15 promete distancias a 300 metros pero que como os digo son teóricas podría ser más bien esto y ni siquiera 100 metros realmente tienen que estar más cerca porque hay obstáculos que impiden lo que que se propague la señal correctamente vale porque todas estas todos estos rangos vale de distancias que nos dan son teóricas porque son punto a punto y sin obstáculos entre medias ahí luego tendríamos otra tecnología wireless que es la especificación y triple 800 216 que básicamente son tecnologías punto a multipunto no de un punto o sea de una antena muchos sitios no y que se usan para larga distancia para comunicarlo dijimos sitios no a los que los servicios cableados no llegan vale no se puede tirar el cable hasta ahí vale pues se utilizan tecnologías como para llegar de forma inalámbrica y y Gracias por ver el video.